40 Hoy está en el estudio Melendi Buen día Bienvenido Después de estos dos añitos casi Que hemos pasado Si ha sido largo, duro Y estamos emocionados de tener encima un nuevo disco tuyo Si, el anterior lo vine a presentar Y ya justo la semana Es verdad, si Bueno, este nuevo disco Ha salido hace unas horas además A las 12 ayer, si, si, está calentito Estoy viendo algunos comentarios en las redes sociales De gente que nos escucha precisamente desde España Pero también Latinoamérica Y están diciendo Madre mía, cuántas colaboraciones Cuántos mensajes Hay muchos colaboradores en este disco Soy el pitbull de la cuenca minera O sea, es que ya de entrada además El nombre del disco Likes y cicatrices O sea, es una reflexión social muy cañera Pero esto no es absolutamente Yo no quiero transmitir absolutamente nada Yo veo Retrato un poquito lo que veo Y lo pongo ahí en una canción Yo participo de este Sí, claro, todos Estamos, ¿no? Del pan y circo, ¿eh? Claro, claro Estamos metidos por obligación, ¿no? Pero hay que pensar en ello Como haces tú Y es una buena forma de reflexionar en ello Escuchando tus canciones Y esta canción Y todo lo que cuentas en el disco Sí, me gusta esta canción Y por eso le di el título al disco La verdad es que no representa todo el disco La canción La canción es una aislada Y luego el disco es súper optimista Y súper divertido Divertido, cosa que me extrañó Porque salió en una época un poco complicada En la que estábamos de pandemia Y era un momento muy introspectivo Y este disco es el menos introspectivo De hace muchos años Así que uno nunca sabe Bueno, estamos hablando de colaboraciones Saitana, Carlos Rivera Sí Gente como Mau y Ricky Sí Están todos ahí Todo metidos Una coctelera tremenda Una familia, ¿no? Sí, la verdad que sí Fíjate que estábamos encerrados todos Y nosotros nos pusimos a hacer discos Y todos nos pusimos a llamarnos Y ahora voy a salir en discos De 200 artistas Esto va a ser una locura Ya ves Hemos hecho colaboraciones Por un tubo A mí me encantan A mí cuando hay gente que dice Que no le gustan las colaboraciones Es que a mí me flipa La fusión de los artistas Y como de pronto Tienes una conexión especial Incluso hay muchas veces Que están orquestadas Por, bueno, pues para lo mejor De alguien que te lo sugiere, ¿no? De la discográfica Eso no mola, no mola Oye, si hablamos de cicatrices ¿Hay alguna cicatriz Que te haya cambiado la vida? ¿Tienes alguna marca? ¿Alguna herida de guerra Que hayas dicho Mira, esta historia la tengo que contar? Tengo muchas cicatrices Pero son bonitas las cicatrices Las cicatrices Son la guía Con la que tú tomas decisiones Después, el día a día Son todas esas cicatrices del pasado Yo creo que siempre crecemos Con ensayo y error Además, da igual Lo que te digan los demás Tienes que vivirlo en tu piel Entonces, son muy guays las cicatrices Totalmente A mí me parecen muy guays Y tenemos una manía Un poquito chunga De estigmatizar el error Y de esconderlas Y a veces Sí, y no, no hay que esconderlas Sí, sí, es verdad Y algún like que digas Jo, la verdad que el día Es una chorrada Es algo frívolo Pero el día que no sé quién Me dio like A alguna foto O sea, ¿alguna persona en especial Te ha emocionado Que te haya dado like? O te haya seguido? Sería la hostia Que me diera like Eh... ¿Quién puede ser? O que te haya pasado, ¿no? Que tengas a alguien en el Instagram Que digas Ostras, ¿puedo hablar con...? O sea, a mí me sorprende mucho Por ejemplo, el otro día Lo comentábamos aquí Una persona como Julio Iglesias Que no tiene muchos seguidores ¡Uy, Julio Iglesias, tío! Porque fíjate, Julio Iglesias Con lo que mola Hostia, tío Tiene muchísimos seguidores Pero no tiene muchísimos O sea, él escribe Y se nota que lo está escribiendo él Sí, lo escribe él Casi puedes interactuar con él Y me parece flipante, claro Hostia, es que Julio Iglesias Acabas de estar en... En el clavo, ¿no? Es que es que es Julio Iglesias, tío ¡Julio Iglesias! Es que nuestro Fran Sinatra Compramos Julio Iglesias Está contando unas historias brutales En su Instagram, de verdad Es que Julio es mucho Julio, tío Sí De cuando creó la canción O sea, de verdad, muy guay Oye, ahora que estamos hablando De Julio Iglesias Has visto que has hecho sold out Con entradas en Miami Que te vas de gira, ¿no? Sí, es un concierto que teníamos De la gira pasada Que nunca sucedió Cuatro conciertos, muy raro Lo mismo te lo encuentras allí, ¿eh? Ojalá Está siempre en Dominicana Pero bueno, seguramente Alguna vez sería Miami Bueno, lo conoces Quiero conocer a Julio, por favor Eso te iba a decir ¿Lo conoces personalmente? No lo conoces a Julio No lo conoces personalmente Pues esto hay que hacerlo, ¿eh? Quiero conocer a Julio Oye, de momento lo que vas a hacer Es que el 8 de noviembre Vas a estar en Mallorca En un secret show Es un lugar secreto No se puede descubrir todavía No lo sé ni yo Con los 40 No lo sabes ni tú Y seguro que va a ser espectacular Porque estamos buscando Localizaciones increíbles Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente, ¿no? En ese show Bueno, vamos a hacer canciones De este disco nada más Que la de Mau y Ricky Vamos a hacer, pues, cuatro clásicos Por llamarlos de alguna manera Y nada, es a la expectativa Yo sé que en las islas canarias Canarias, estoy guapo Baleares Y es Baleares Y además verano Todos los veranos allí En Baleares hay unos lugares increíbles Y seguro que puedes encontrar algo Que es espectacular Así que no lo sé Pero yo no tengo ni idea, de verdad Qué guay, me encanta que no sepas Que seas tú el primer sorprendido Y una de las cosas que veo Que has empezado, que has iniciado Es tu carrera como tiktoker Se parte Que he visto que te has abierto cuenta A abierto una cuenta Y me dicen Cuelga Yo soy un desastre con las redes Y me dicen Venga, cuelga un vídeo Y de repente veo a mi mujer Y a mi hija bailar la boca junta Y me meto por detrás En un calamar Oye, pues está súper guay Y dice, venga, ya lo tienes Yo igual Venga, tira Pero a lo mejor Esa es tu imagen Pero tú en el fondo Estás al tanto De todas las tendencias ¿Que no? Te vamos a poner a prueba Tenemos un juego Tenemos un reto Tendrás que escuchar un audio Me gustaría estar más al loro Te vamos a poner un audio Y tendrás que escoger Una de las respuestas Vale, vale Vale, está preparado Es muy fácil Ya verás Vale, primera pregunta ¿Cómo sigue este viral Que nos ha conquistado a todos? Y no finjas que a ti también A ver Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A, Marina responde Buah, eso es súper asqueroso B, Marina responde Pero, ¿usted quién es? C, Marina responde A mí no me gusta A mí me encanta Será esa la última Por la, por la La manera que es Correcto A ti te gusta el tequila A mí no me gusta A mí me encanta A mí me encanta Ay, está gracioso Está muy guay Bueno, vamos a por la segunda ¿Quién se ha viralizado con estos vídeos? Buenas, buenas Hoy amanecimos A lo mejor es que estamos nosotros enfermos Y nos disfruta todo esto muchísimo Aquí está toda la peña a tope Tenéis que verlo Están grillados Han fumado ¿Quién haces de buenas, buenas? ¿Es Amor Romeira de Gran Hermano? ¿Es Chiqui Bon Bon Una influencer de República Dominicana? ¿O es Ayuso cuando la despiertan de madrugada? Es Chiqui Bon Bon seguro Hombre, pues claro ¡Pues claro que sí! Dominicana a tope ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! Te mola, ¿no? Y luego terminamos con una canción que ha sido muy viral también Yo en realidad lo odio todo esto Es el último sencillo de Chimo Bayo B, un tema que desmitifica o resuelve dudas sobre trabajos O C, un tema para tutoriales de bricomanía o jardinería Esta sí que la has visto, ¿no? ¿La dos? ¿La dos? ¿La B? ¡Sí, correcto! Vamos, estoy arrasando No he visto ninguna Te la has chivado, tío Te vamos a adjudicar Título de TikToker Todo está en TikTok Ah, es TikTok Ahora la vida es TikTok Ah, la vida es TikTok Sí, a veces de pronto cogemos una noticia y siempre empieza Una TikToker Claro, claro Siempre, ¿sabes? Ya tenemos la coña ¡Una TikToker! Pero... Sí Me dejáis flipando, ¿eh? Claro, likes y cicatrices en realidad Sí, sí, sí Es muy necesario para todos Es muy... El Black Mirror de las canciones, ¿no? Sí, sí ¿Te molan las series? ¿Te mola Black Mirror? Sí El primer capítulo me dejó muy perturbado Sí, es uno de los más raros Sí, sí Muy perturbado, de verdad Y hace muchos años ya de eso Sí, sí, sí El segundo ya no me acuerdo cuál El primero es el del presidente, ¿no? Sí, sí, sí El del cerdo El del cerdo, tío Madre mía, mi vida Vaya final Qué cabezas hacen estas cosas Oye, Ramón Gracias Melendi por estar con nosotros aquí esta mañana Esto es un placer para mí Esta es tu casa Ya sabes que te queremos muchísimo Que te apreciamos mucho que seguimos tu música muy cerca que hay mucha gente ahí detrás que tienes un fandom increíble que está celebrando el lanzamiento de este nuevo disco Likes y cicatrices y nosotros también contigo Muchísimas gracias como siempre Muy atentos al 8 de noviembre en Mallorca Secret Show Te seguimos y te vemos ahí Muchas gracias A ver A ver dónde es No tengo ni idea Lo vamos a pasar bien Gracias Melendi Gracias chicos Adiós Gracias por ver el video.